Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiana Un gran placer señores compartir la jornada de este día con todos ustedes Es el lunes comenzando la semana, lunes 5 de junio año 2023 Aquí estamos en compañía de don Edmundo Ledesma Higuera Pero está ausente porque el tapón de Aluperón lo ha ralentizado en el camino Pero ya se sumará al programa más adelante Hoy el día informativo marca una actividad importante Es el día mundial del medio ambiente Y como tal el presidente de la república marca las actividades en esa dirección Ha tenido participación en una jornada de reforestación en Básima En el municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal Y el presidente se hizo acompañar a esa actividad de ministro de medio ambiente Varios de sus funcionarios Igualmente tomó participación en lo que es la jornada efectiva El día mundial del día mundial del ambiente Presidente muy preocupado por esa situación en el país De asunto de la deforestación Sobre todo en la zona próxima a la franja fronteriza Ya sobre el mediodía a esta hora el presidente estará en el ministerio de medio ambiente Y luego en el panacio nacional En otras actividades relacionadas con el día mundial del ambiente Así van las cosas este lunes Ya se ha incorporado nuestro compañero Leresma Iguerra ¿Y usted? Oye, va a crear un taponcito ahí Yo lo justifiqué, diga el tapón de la Luperón ¿Cómo anda todo? Todo bien, todo bien ¿Qué tal le ha ido el fin de semana? Yo lo pasé bien, ¿y usted? Bien Qué bien Trabajando como siempre Eso es, eso es No comentaba, ese era el primer comentario De la jornada de hoy, Día Mundial del Ambiente Y que el presidente está encabezando por lo menos tres actividades en esa dirección Bueno, don Freddy, la verdad es que en materia de medio ambiente estamos mal Sí, sí, no vamos correctamente No, no, no vamos bien Porque hemos tenido también la adversidad de la naturaleza Sí, pero bueno, pero ya adversidad de la naturaleza, bueno, ya es otra cosa Pero yo digo, por ejemplo, hay muchos ríos que están secos Pero no por la naturaleza, sino porque Sí, la mano del hombre Porque ha habido un alterrato de parte del hombre Ustedes ven, por ejemplo, hoy mismo hablaba yo del río Sama Don Freddy, el río Sama está lleno de lila Sí Lleno de lila Y medio ambiente Y oiga La lila es una reacción De la naturaleza del río Porque como está muy contaminada Una forma como de limpiarse Entonces, bueno, ya De por sí, esa propia reacción Te dice que nos lo estamos tratando bien Pero aparte de eso Yo tengo un mes pasando por ahí todos los días Y miro y ahí está la lila Y no hay forma de que medio ambiente busque ese Porque la lila nacen de la contaminación del río Y hasta que eso no se limpie y le dé un tratamiento adecuado Eso seguirá así Cada día más contaminado Porque son muchas Las fábricas que están en la proximidad En ambos laterales del río Que tiran su Desecho Sí, sí Químicos Desecho químicos Sobre todo Y también agua negra de los residentes en la zona Y eso mantiene justo Ese tema que usted pone Leí durante el fin de semana Un trabajo interesantísimo sobre Lo que está haciendo La comunidad Parisina El gobierno local de París La capital de Francia Con el río Sena Que el río Sena Siempre ha sido Un vehículo importante De transporte Porque como queda en el medio de la ciudad Los transportes de materiales De la construcción Se hacen en barcaza por el río Y eso contribuyó mucho a su contaminación Bueno pues Justamente Las autoridades prohibieron El transporte De esa naturaleza Y comenzaron A dragar Y a limpiar el río Y dice que para Los próximos meses El río estará Ya en condiciones óptimas Para que los parisinos Se bañen en él Qué bien Eso es lo que uno quisiera escuchar ¿Verdad? Que se va a hacer Un esfuerzo así Fíjense por ejemplo Lo que pasó Don Freddy En la duna de Baní Por ejemplo ¿Usted sabe lo que es eso? Hubo una belleza natural Tan importante Que no solamente Que es Un Digamos Catalizador Del equilibrio De la zona Del ecosistema De la zona Sino que también Era un atractivo turístico Pues bueno Bueno Ahí El fallo Tiene responsables dobles Primero El ministerio El ministerio Del medio ambiente Que es el responsable De cuidar De proteger Esa Ese aporte Que ha hecho la naturaleza A nuestro Sistema Y segundo Buscar un programa De cooperación Para proteger La duna Con la armada Dominicana La armada Tiene su principal Base militar Ahí Ahí en la entrada De la duna Ahí está la base De caldera Donde se entrenan Todos los Lo Iniciado En La carrera militar De la armada La denominada Marina de guerra En el pasado Y también Donde se hacen Los principales Ejercicios Militares De esas ramas De nuestras Fuerzas armadas Eso Con una base Grandísima Que hay Los Encargados Naturales De proteger Eso Son los marinos Pero eso Tiene que ser Un programa De cooperación Con medio ambiente Claro Mira eso Que fue Eso antes Era hermoso Ahí había Una montaña Hermosa De arena No eso No puede ser No puede ser Hay que Y así Usted sabe Que hay muchísimos Ríos importantes El yaque Que se dan Que ya son Dos chorritos Sí Así es Eran altamente Caudalosos Pero nada Ojalá que este Día Mundial del Ambiente Aquí en el país Las autoridades Tomen iniciativas En caminadas A proteger La naturaleza Así es Así es Yo estoy de acuerdo Con usted Don Freddy También No sé si te he hablado De eso Pero también En varias Provincias Hay un serio Problema Con las inundaciones Sí Fue el hogar caído Sí Fue justamente Estaba leyendo Una declaración De las autoridades Que tienen que ver Con las alertas Tempranas Dice que a partir De las lluvias Que ha caído En los últimos 15 días Ya la República Dominicana Ha superado Lo que fue La sequía Estacional Que durante Muchos meses Afectó el país Que no hizo daño En el orden De la producción Agrícola Pero fíjese Cómo es La agresividad De la naturaleza Lo veledosa Que es Que terminada La sequía Estacional Entonces Vienen La lluvia Rabiosa Porque son lluvias No de mucho rato Pero sí De intensidad Extrema Lo que pasó El viernes En Mao Donde Durante dos horas Cayó Un torrencial Aguacero Indetenible Y hubo También Un Tornado Parecido Al fenómeno Que ocurrió En la ciudad De Santo Domingo El día 4 de noviembre Que en pocas horas Cayó Una gran cantidad De agua Que inundó Todo Y provocó daño Lo que pasó En Valverde Mao El viernes Fue terrible Con la Con los Sembradíos Y también El tornado Se llevó El techo De Sin De muchísimas Viviendas Bueno Pues eso mismo Ocurrió El sábado Y el domingo En Padre La Casa En Jimaní En Barahona Donde Las lluvias Que no fueron Durante Muchas horas Sino breve Tiempo Causaron Una Una barbaridad De daños Así Pero Terrible Mira Don Freddy Esas Esas inundaciones Son una muestra De Que La La combinación De la falta De educación Con el tema Del manejo De la basura Y también La falta De planificación Con el crecimiento Urbanístico Y demográfico Crean situaciones Como esta Porque fíjense Con tanto Tiempo Tiempo Sin llover Se supone Que los suelos No deberían Estar saturados Y en consecuencia Absorber Con relativa Facilidad Toda esa lluvia Sin embargo Todos los ríos Estaban vacíos Todas las presas Estaban vacías Pero sin embargo Como La gente Se muda Y crea comunidades En lugares Que no deben De ser Y al mismo tiempo Tira la basura Entonces todos los Involnares Están cerrados Entonces Desde que cae Una cantidad Importante De agua Inmediatamente Se crean Esas situaciones Así Que crean De por sí Como usted dijo Una cantidad Importante De pérdidas Materiales Y a veces También humanas Así es Por suerte No se ha reportado Ninguna muerte Humana Bueno De este lado No Pero recuérdese Que Esa lluvia Que cayeron Y que provocaron La inundación Del río Blanco Que se comparte De este lado De la isla Y aquel lado Causaron En Puerto Príncipe La capital haitiana Serias inundaciones Que provocaron Más de 15 muertes Pero Haití tiene Producto De El terremoto Del 2010 Tiene una ciudad Que está hecha En base a carpas Provisionales Usted sabe Lo que es Que después De 14 años Esa ciudad De carpas La lluvia La aflazó Completa Ahí murieron Las 15 gente Usted sabe Que después De 13 años Todavía hay gente Que está viviendo Así No se extrañe Por ese tipo De cosas En Haití Porque acá Haití No tiene Regimen No tiene Gobierno No tiene Autoridad Eso es Increíble Eso Después De 13 años Pues los daños Allá En Haití Fueron Terribles Porque De este lado Hubo pérdida De cosas materiales Pero no hubo muertos Sin embargo En Haití Si hubo Una gran cantidad De muertos Y el coso Aquí uno tiene Que lamentar Porque la naturaleza Le ha dado duro A ese país Bueno Es igual Que del cólera Muerto Una cantidad Impresionante También De personas De cólera Del COVID Ellos No No Pero de seguro Que fallecieron También Muchísimo El problema Es que ellos No saben Cuánto murieron Ni saben De qué murieron Porque no tienen Hay una institución Que se llama Médicos Sin Fronteras Que llevaba Una contabilidad De Los casos De COVID Pero la gente No le hacía caso Ni iba A los hospitales Y se morían En la casa Aunque Aunque aquí también Nos engañaron También No Yo pienso Diferente Ah Si Mire República Dominicana Fue un ejemplo De El manejo Del COVID En la región Yo lo que le quiero decir No Yo lo que le quiero decir Que recuerde El enfrentamiento Que hubo Entre El reporte De salud pública Y el reporte De la junta Si Ah bueno Si Si Ahí hubo Una discrepancia Pero no 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 engañaron Yo pienso que no O sea Salud pública Tiene Su método Y daba un reporte Diario Recuerde Si Reporte Con carácter científico Porque ellos Lo que registran Es los casos En los hospitales Y los casos De la clínica La clínica Que reportan Ellos lo suman Pero hay muchísimas clínicas Que no reportan Entonces La junta No La junta Lo que registra Es Las actas De defunciones Entonces Son cosas Diferentes Nunca iban A conciliar Pero uno Por una Uno Uno de los dos Por una razón U otra Tenía Una información O errada O insuficiente Porque yo no quiero decir Que Salud pública Tenía intenciones De engañar A alguien Pero Se supone Que a la junta Van todas Las estadísticas Al final del camino No 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 Crea que hay Eso Vaso Comunicante Aquí Recuerde Que El registro De hospital Es uno Y una persona Que se muere En el hospital El acta De defunción Debe decir De que murió Si Claro Entonces La junta Recibía Esa acta De defunción Para darle De baja A ese habitantes. Entonces, no todas las actas de defunciones decían COVID. Había uno que se murió de una insuficiencia renal, otro de tal cosa, otro de un accidente, y por eso no coordinaban los números. ¿Por qué el hospital o la clínica, si una persona murió de insuficiencia renal, va a poner que murió de COVID? A veces, para salir del paso. Si usted tiene, por ejemplo, digo, es lo que yo me imagino, no que sea ciertamente así. Si usted tiene 10 casos de muerte, y el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, le dan COVID, 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 ya el 7, usted se le va fiando en la mente. Ponen COVID. Y ponen COVID. Eso es lo que le quiero decir. Bueno, es posible. Se dan esos casos. Es posible. Pero no, no, yo quiero felicitar a los ministros de Salud Pública que tuvieron participación en el caso de la pandemia del coronavirus. Sí, definitivamente hay que ponerle un virado. Sí, sí, sí. Al gobierno hay que reconocer que tuvo un buen manejo del COVID, fue de los países que más rápido salimos de eso. También hay que reconocer que hubo una diligencia clara, tácita, de parte del gobierno para enfrentar el COVID con presteza y con la mayor eficiencia posible. Y que eso permitió que nosotros pudiéramos salir con relativa facilidad, ser de los países que más pronto, digamos, pudo manejar esa pandemia. Eso hay que reconocerlo. Así es. Mire, Mundo, con el permiso suyo, quiero que hagamos la primera pauta. ¿Hagámosla?